¿Ha tomado la decisión, Herminio, de buscar en esta caravana también el sueño americano? Sí, verdad. A pesar que primero hice unos videos, verdad. Pero ojalá primeramente Dios, ya que tomé la decisión, no quería mucho, verdad. Y lo estoy haciendo, la verdad, porque en este país está difícil. En este país, verdad, no hay trabajo, no hay empleo. ¿Cómo va a trabajar la gente si no hay empleo? No hay trabajo aquí en este país. Este país está difícil, verdad. Y mejor tomar las decisiones. Ojalá primeramente Dios, Dios los haga las fuerzas en ese camino. A toda esta gente que va aquí, verdad, y Dios siempre los lleve con buen camino. Y los cuide, verdad, en ese camino. Y que los ayude, verdad, también con los alimentos. También, verdad. Yo sé que hay mucha gente buena, hay gente mala y gente buena, verdad, pero siempre se consigue. ¿Se va por decisión propia? Decisión mía, me voy. No es porque alguien me esté obligando, la verdad. Pero voy a arriesgar ahorita, dime, porque estaba esperando. Pero no voy a esperar. Hay algunos que gritaban ahí en el bulto que ven busca de Wendy, nada que ver. No, nada que ver eso, verdad. Ella está casada. Ya tiene su esposo y ya sabe cómo viven. Ahora voy yo a otras decisiones. De verdad, si yo lo permito, yo me abro las puertas. Y a esos gentes que van con nosotros, vamos a ver si apoyamos nuestra familia. Se va con poco dinero, niña. Voy con poco dinero, niña. Con poco dinero, voy, verdad, a la gente que me quiere. A la gente que me quiera apoyar. A eso voy. Ojalá yo lo permita, verdad. Otras gentes que me han prometido no me vayan a guayar y que me lo cumplan. Y primeramente yo llegué. Yo me abro las puertas. Y me abro las puertas a toda esta gente que va aquí conmigo. Son muchas personas, verdad, las que van. Estamos hablando como de unas 2.000 personas. Sí, como 2.000 personas. Como 2.000 personas, verdad, estamos hablando, las que van. Ojalá yo quiera, los vaya bien. Y que todo los salga bien y que Dios los haga las puertas. En este momento, en el momento que vamos a salir de aquí, y que Dios los bendiga, que Dios va adelante con nosotros. Dios los va a guiar y Dios los va a apartar el peligro. Y Dios los va a apartar, verdad. Estas personas que los quieren detener. Y que todo los va a salir bien. Dios le ha ido a las puertas. Y que primeramente Dios coincide en Dios. Él es el único que los va a guiar y Él va adelante con nosotros. Él es el único que los va a guiar el camino. Herminio, viene un carro allá. Vamos a despedir a Herminio porque se va en la caravana. Se ve en la caravana y anda la mochilita. Y en una decisión propia, verdad, se encontró a una... ¿Cómo se llama su amigo? Él se llama Alexander. ¿Aleksander? ¿Es de allá de su pueblo? Él vive en Ceiba. En Ceiba. Bueno, se encontró con un amigo que conoce muy bien el camino. Y él lo va a acompañar y le va a ayudar. Así que viene un carro por allá. Vamos a cruzar. Entonces es una realidad. Herminio, por decisión propia. Después de la rastra nos vamos, Herminio. Por decisión propia, pues, se va. Viene carro, viene carro. Viene carro, Herminio. Viene carro, viene carro. Viene un bus. Así que les estoy transmitiendo todo esto, amigos de las redes sociales. Porque en una decisión propia, pues, Herminio Juárez se une a la caravana en San Pedro Azul. En esta noticia, en primicia y de exclusiva.